para evaluar la calidad de vida y yo cada paciente evalúo cada una de estas cosas, cómo estás con tu trabajo, el estudio, todos tenemos que estar estudiando siempre, sin importar, les decía yo que el retarnos con algo nuevo, yo había tomado clases de piano de niño y me forcé ahorita en la pandemia a decir, me compro mi teclado y a darle, YouTube es una maravilla y ahí con mis clases autodidactas, pero fue despertar mi cerebro, si hay que hacer cosas nuevas, la salud física ya la dije, el sueño tiene un cuadrito especial porque les dije que el sueño es importantísimo, persona que no duerme bien, persona que no va a estar bien, es las cosas más importantes, el ánimo que te puedo decir, eso es hay que cuidarlo todos los días, aquí en cognición hablo de memoria, de ejercitarnos, un error grande es que el adulto mayor, como está viejito, ya que no haga esfuerzos, que no, ¿saben cuál es el secreto? Forzarnos, así cuando estamos estudiando algo o trabajándolo y ya sentimos que el cerebro nos explota, pues que creen, eso es bueno, llegar a ese punto es bueno, porque es como cuando están haciendo pesas y llega ese momento que dices, truenas la fibra muscular para que crezca, pues igual pasa con el cerebro, fórcense, no se consientan, siempre es bueno un poco más, leer un poco más, aprender algo más, eso es muy bueno, también el tiempo libre, los hobbies, y acuérdense que el hobby por definición debe ser inútil, y por eso es precioso, coleccionar algo, que dicen, bueno, ¿y para qué haces eso? Pues no sé, nada más, me gusta, pero así cuando yo veo a alguien que es fan, Recursos Azul, a la América, al equipo que quieran, sí, ahorita que está la Eurocop, a lo que quieran, me encanta ver esa pasión, porque el hobby ayuda a que el cerebro se limpie, sirve muchísimo, aquí entran todas las relaciones interpersonales, la relación con tu pareja, con tus hijos, con tus padres, tu relación con Dios fundamental, tu espiritualidad, mindfulness, meditación, todo entra dentro de ese rubro, la relación con el dinero, que importante es tener unas finanzas sanas, aprender a manejarlo, tu hogar, no tu casa, tu hogar, lo que habla de toda la interrelación con todos los elementos, la autoestima, cómo me veo yo, de una manera muy de bote pronto para sus hijos, y ahí hay que, porque nosotros como papás tenemos que generar niños con autoestima sana, hay autoestima, qué tan inteligente me siento, qué tan bien me siento con mi físico, tan común que un joven, que alguien viva con muchos miedos por esa parte, y qué tan seguro me siento en el entorno social, qué tanto me siento con mis amigos, por favor, amigos, desarrollen una autoestima sana en esos niños desde pequeñitos, háganselos sentir, que estén contentos con su cuerpo, contentos con su cerebro, se sepan inteligentes, y se sepan queridos, no saben qué dura es para mí, cuando tengo en mi consulta un joven de 18, 19 años que está escogiendo una carrera, y le pregunto, ¿para qué eres bueno? Y me dice, no sé, no sé, nunca he pensado para qué soy bueno, qué importante es tener esa conciencia, independencia, ser seres independientes, soy latino de corazón, me encanta ser latino, pero también los latinos a veces pecamos de codependientes y no querer soltar, hay que saber soltar, hay que saber impulsar, y finalmente identidad, quién soy, a dónde voy, qué quiero. Entonces, contestando la pregunta, ¿cómo puedo batallar? Es muy importante que hagan un ejercicio con todo esto que les pongo aquí, sáquenle fotos, screenshot, lo que quieran, y hagan un autoanálisis, y digan, a ver, ¿en qué voy a trabajar hoy? ¿En qué tengo que trabajar? El burnout, como pueden ver, puede venir por el trabajo, por tener ese jefe que los está presionando mucho, por el dinero, ¿sí? Por la salud, porque tengo COVID, o sea, diferentes estas estrellas, por ejemplo, en esta gráfica, el paciente me está diciendo que no duerme bien, está atendiendo desgaste por el sueño, por el trabajo, o sea, traten de calificar cómo está su desgaste, y hay que trabajar en ello. Se tiene que hacer, Pati, un ejercicio propositivo, propositivo, para no estar en el desgaste. Analicen lo que les dije, y después hagan un plan proactivo. ¿Qué medidas voy a hacer a partir de mañana para eliminar el burnout? ¿Qué medidas voy a hacer a partir de mañana para eliminar el burnout?